El Centro Comercial Biosfera se adelanta y celebra de forma original el Día de Canarias. Este sábado, 14 de mayo, a las 7 y media de la tarde, en la tercera planta de este Centro Comercial de Puerto del Carmen, tendrá lugar un concurso original denominado Come Papas, que consiste en concursar para comer el mayor número de papas arrugadas en 5 minutos. Se podrá apuntar media hora antes de la celebración del concurso y habrá premios importantes desde los 50 euros al tercer premio, 100 euros al segundo y 300 euros para el vencedor.